chicos venimos nuevamente estamos en la en la playa entonces le quise grabar como un contenido así dentro de la playa y afuera así para que vean esto que está muy lindo está decorado precioso entonces dije esto lo tienen que ver ellos entonces vamos a caminar y vamos a ver qué encontramos en la playa y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.